1, 2, 3, 2 Se capacitará a docentes con el tema de datos personales Tenemos la información sobre la isla de calor de nuestra ciudad ¿Qué es? Concluyó el examen de ingreso bajo transparencia y orden Con el entusiasmo, el gusto, le estamos saludando esta semana A nombre de mis compañeros, bienvenidos a Los Nicolaitas Vamos a compartir 30 minutos Tenemos unas entrevistas que no se puede perder Saludamos a nuestros amigos de XSV Radio Nicolaita Y también a quienes nos sintonizan a través de Telecable o Etamo Desde luego, este canal, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión Ya iniciamos con carácter universitario Se realizó la aplicación del examen de ingreso A un total de más de 20 mil jóvenes provenientes de 23 estados de la República Y 13 extranjeros Estos son los detalles El pasado fin de semana se realizaron los exámenes de ingreso de los seis programas de licenciatura con mayor demanda Estos exámenes fueron aplicados en varios edificios de ciudad universitaria en dos horarios Con la finalidad de evitar aglomeraciones y respetando todos los protocolos de seguridad e higiene en beneficio de los futuros nicolaitas Los programas con mayor demanda fueron En esta ocasión, 20 mil 418 aspirantes buscaron un espacio en las aulas nicolaitas De los cuales el 88% pertenecen al estado de Michoacán El 12% restante a jóvenes de 23 estados de la República Y participaron en esta ocasión 13 estudiantes del extranjero En cada salón se permitió el ingreso de 10 a 15 jóvenes bajo los protocolos de seguridad e higiene Con el uso estricto de cubrebocas en todo momento Gel antibacterial y la sana distancia Recordemos que previo a la aplicación de los exámenes de ingreso Se sanitizaron todos los espacios Además se requirió del uso de un luminómetro Que se utiliza para comprobar de forma rápida y sencilla la limpieza de superficies Además, personal de la Secretaría de Seguridad Pública y con el apoyo de Canes Se revisaron todas las instalaciones para evitar alguna contingencia fuera de lo normal Con estas medidas de seguridad, la Casa de Hidalgo reitera su compromiso con la sociedad Dando seguridad, transparencia y orden durante los cuatro días de aplicación del examen de ingreso Y es en este acto de inicio de la aplicación del examen Que Raúl Cárdenas Navarro, rector Nicolaita Mencionó que se trata de un proceso muy observado por la sociedad En especial por las carreras del área de la salud Que son las que ustedes saben que tienen mucho mayor demanda Y por supuesto que es un proceso seguro Que así lo mencionó el rector Raúl Cárdenas Navarro Así lo dijo con estas palabras Es un proceso que ha estado siendo muy observado desde la sociedad desde hace ya varios años Sobre todo cuando se trata del examen a las carreras del área de la salud Son las carreras más demandadas que tenemos en la universidad De las carreras más exitosas En ese sentido estaremos realizando este examen de ingreso 2021 Para las carreras principalmente del área de la salud Empezando con medicina, médico, cirujano y partero Nutrición, odontología, enfermería, veterinaria y comunicación Son los programas educativos que arrebasaron su grupo De acuerdo a lo acordado por sus consejos técnicos Y que fue posteriormente avalado por el consejo universitario Durante estos cuatro días vamos a estar examinando Como ya dijo la doctora Josefina Alrededor de 7.212 jóvenes que aspiran a ingresar a estas carreras de la universidad michoacana Con una influencia de prácticamente todos los estados de la república Tenemos jóvenes que vienen de 26 estados de la república a presentar Por lo que hemos guardado todas las medidas sanitarias correspondientes Es decir, el uso de gel a la entrada, el uso de cubrebocas, la sana distancia Entiendo que estarán de 10 a 12 jóvenes por salón A dos metros de distancia Entre ellos de manera que no se convienta esto en un foco de contagio para la sociedad En fin, todas las medidas sanitarias que estaremos guardando Además salud, seguridad en términos de seguridad personal El día de ayer tuvimos el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Para venir a corroborar que no hubiera ningún incidente de ningún tipo en el campus universitario Ayer se cerraron las puertas del campus universitario De manera que estemos todos seguros y no haya ningún problema Por su parte la titular de control escolar y responsable de la logística de este examen De ingreso, Josefina Valenzuela Gandarilla mencionó que este año se cuenta con más de 20 mil aspirantes Solo son 20 mil los aspirantes que buscan este espacio en las aulas Nicolaitos Un espacio aquí en la Universidad Michoacana Y son cuatro días de aplicación del examen que se busca también atender a 7 mil jóvenes Esto como lo menciona la titular entregando cuentas transparentes Vamos con ella, vamos con la titular de control escolar, la doctora Josefina En estos cuatro días estaremos atendiendo un total de 7.212 jóvenes Que van a ingresar principalmente a los programas de licenciatura como médico cirujano y partero Licenciatura como cirujano dentista, licenciatura en enfermería Licenciatura en nutrición, licenciatura como médico de perinario sotermista Y licenciatura en comunicación Con estos datos que hoy tenemos, nuestra máxima tasa de estudios Se ratifica como una de las instituciones públicas Primero la más importante del estado Con una demanda muy importante Y que también estamos dando cuentas transparentes a la sociedad Vamos a otro tema La Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Realizará la próxima semana una capacitación para protección de datos personales a docentes nicolaitas ¿De qué trata? Vayamos con su titular Bueno, primero porque la protección de datos personales es un derecho fundamental Creo que hay que partir de ahí, tiene rango constitucional Y eso implica, por supuesto, un mandato para la universidad Para garantizarlo, para protegerlo La otra es que, por supuesto, por la naturaleza de las actividades que realiza nuestra máxima casa de estudios Se maneja una gran cantidad de datos personales, incluso sensibles Entonces eso nos da la responsabilidad, digamos, de estar capacitados en estos temas Y de hacer un tratamiento y un manejo adecuado y de conformidad con la ley De esta información que se resguarda de, bueno, sabemos que los tenemos de alumnos, de personal académico, administrativo, de funcionarios, etc. Bueno, pues, sobre todo, muy importante hacer que nos conozcan Hay mucha gente que no nos conoce Entonces el Departamento de Transparencia y Acceso a la Información está localizado en Ciudad Universitaria Estamos en una oficina anexa al edificio C Y nuestro portal oficial es www.informacionpublica.umich.mx También pueden ingresar ahí al portal A través de ese portal se pueden hacer solicitudes de información pública Y si no, también a través del correo oficial Que es infopub.umich.mx A través de ese correo se puede hacer cualquier consulta Pueden externar cualquier duda, cualquier inquietud E incluso hacer solicitudes de información pública Vamos a hacer esta primer pausa Le tenemos entrevista que no se puede perder Y muchas cosas más Regreso Momento de la entrevista Y es Fernando Jaramillo que platica con el doctor Arturo Chacón Torres Hablan de un tema que es derivado del calentamiento global Tiene que ver con el cambio climático Y la intensa urbanización Entre otros factores que se llama Isla de calor urbano Esto es aquí en la capital michoacana Pero conozcamos este interesante tema De un hombre que es amigo de este programa Pero que además sabe de todos los temas Vamos con el doctor Arturo Chacón ¿Qué tal? Como siempre un gusto que nos acompañe En esto que es la entrevista Aquí en su programa Los Nicolaitas El programa que produce para todos ustedes Nuestra máxima casa de estudios Ya tenemos a manera de distancia Como se ha estado trabajando Toda la contingencia que vive No solamente la Universidad Michoacana Sino el mundo entero Tenemos la oportunidad de platicar Con el doctor Arturo Chacón Torres Quien es el investigador Nuestra máxima casa de estudios Del Inirena Y con él vamos a hablar acerca De un tema muy interesante Que trata acerca de la isla del calor urbana En Morelia Doctor, gracias por tener la cuenta Acompáñanos en esta entrevista Muchísimas gracias Fer Y a todo el auditorio de TV Nicolaita Gracias Doctor, pues háblanos un poco acerca De cuál es la situación Que presenten cuestiones climáticos Que me imagino que es El interés de esta investigación Que también entiendo Que es parte de una tesis Que nos comente un poco acerca De lo que pasa con la isla de calor urbana En Morelia Cuáles son las consecuencias O de dónde viene precisamente esta Efectivamente Fer La isla de calor urbana Es derivada De También de los procesos De calentamiento global Del planeta Y también del cambio climático Específicamente En las ciudades Con la Con el cambio De uso del suelo La deforestación La falta de cobertura forestal Y al mismo tiempo Lo que es la urbanización La pavimentación Y el asfaltado Aumentan la temperatura Con respecto A lo que es alrededor De la ciudad Entonces Hemos hecho comparaciones De lo que sucede En el medio rural Y en el medio natural Cercano a Morelia Y las mediciones Que se han Registrado En el interior Del sistema urbano Y hemos encontrado Que existen Diferencias sustanciales En el interior De la ciudad Hasta 2 a 3 grados Centígrados En la época cálida Y hasta 1.5 grados En la época húmida Que encontramos De diferencias Entre el exterior De la ciudad Y el interior De la ciudad Así es como Se define poco a poco Lo que se llama Isla de calor urbana Para darnos un poco Una idea Y hacer una referencia Si usted me la pudiera hacer Hace cuántos años Estaba en determinada La temperatura Y ahora En cuánto estamos Para que nos demos cuenta O nos demos Una idea más clara De cuál ha sido El avance De este tipo De temperatura Efectivamente Analizamos 30 años Los registros Meteorológicos Analizamos 30 años En 8 estaciones Que están situadas En el municipio En el municipio De Morelia Entonces Para ello Se hicieron Calidad de la información Se hicieron Un análisis Para garantizar La calidad De la información Y de ahí Se analizaron Las temperaturas máximas Las temperaturas mínimas Y la temperatura Y la temperatura Y la temperatura promedio Para poder definir Los diferentes Grados O perfiles De temperatura Registramos O analizamos Estaciones Hasta allá arriba En Umécuaro Y San Miguel del Monte Hasta los que están Cercanos A Cuitseo Como Tarímbaro Y otras estaciones Cercanas Estuvimos analizando Y entonces Es cuando encontramos Las grandes diferencias Son aproximadamente 30 años Fernando Aparte de la cuestión Del asfalto Y la generación De De muchas construcciones Que aumentan Como usted dice La temperatura ¿Existen otros factores De tipo ambiental Que estén colaborando También a ello? Bueno De tipo ambiental Es la falta De cubierta forestal O de áreas verdes Mientras más Cobertura forestal Disminuimos Más la temperatura Sin embargo En el caso De Morelia Se ha estado Asfaltando Adivine En donde Se encuentran Los mayores puntos De calentamiento En Morelia Hay dos sitios Es en el estadio Morelos Y en Ciudad Universitaria Ahí tenemos La mayor cantidad De asfalto Y donde se desprenden De más calor En las zonas Del municipio De lo que sería El área urbana De Morelia Entonces Los asfaltos Absorben mucho calor Y esto El desprendimiento En la noche Es muy fuerte O sea El ejemplo Que nos da O nos comenta Es precisamente Porque en estas dos zonas Que menciona Existe demasiada Concentración De cemento Por decirlo De una manera Coloquial Parte de cemento Pero básicamente El asfalto Es el productor El asfalto Absorbe mucho El calor Y lo desprende Posteriormente Entonces Los asfaltos Son los responsables En muchas partes Del mundo Y del país Son los responsables De absorber La energía Y de desprenderla Después Lo que se requieren Como sucede Es pinturas blancas Este Se recomiendan Este Materiales Que puedan reflejar La luz Y no puedan absorber El calor Entonces El riesgo De la isla Del calor Otro De los componentes Es el uso De los vehículos Y las emisiones De este De gases Diferentes De los motores De combustión Inventaria Pero Los riesgos Que tenemos Es que después Se puedan presentar Ondas de calor Las ondas de calor Son peligrosas Porque aumentan En muy poco tiempo Aumentan En la época de sequía Aumentan la temperatura En dos o tres días Y esto desemboca Posteriormente En golpes De calor Que son peligrosos Para la población Especialmente Para la población Infantil Y para la población De la tercera edad En 1985 Se presentó En el caso De No, perdón En 1995 De una década Después Se presentó Una mortandad Hasta 30 mil Personas En España En Francia Precisamente Por un golpe De calor Derivado De una Onda de calor Derivado De una isla De calor Urbano Si me doy A entender En ese sentido Si, entonces Puede ser Que estemos O estamos Expuestos Precisamente Que se venga Una onda De calor O ya ha habido Secuelas O ya ha habido Inicios De una onda De calor En Morelia Un golpe De calor Pero Los riesgos Están incrementándose Ferro En ese sentido Que requerimos Reforestación Básicamente Árboles forestales No nada más Pastito O setos Se requieren Este Grandes cordones De cobertura Forestal Que disminuyen La temperatura Y aumentan La humedad Local ¿Qué tanto Estaríamos Expuestos A esta Onda De calor En cuestiones De De no estar Preparados ¿Qué podría Ocasionarnos? ¿Y en cuánto Tiempo Se podría Generar una Expectativa De esto Si no se Controla La situación? A medida Que está A medida Que está Avanzando El cambio Climático Y que se está Aumentando La temperatura Promedio Del planeta Junto con El calentamiento Global Y las emisiones De dióxido De carbono Los riesgos Son Mayores Yo Espero O sea Se predice Que en el término De De una década De 10 a 15 años Vamos a tener Golpes de calor Asociados A ondas De calor Ya se registró En este primer año Para en un caso De una ciudad Mexicana Se registraron 51.4 grados Centígrados En Mexicali Si usted lo puede Recordar Este año En el caso De Morelia También se alcanzaron Temperaturas Altas Pero Cuando se alcanzan Temperaturas Máximas Más de 72 Horas Entonces Se indica O es Un indicador De un síntoma De un golpe De calor O de una onda De calor Que ocasionará Un golpe De calor En la población Doctor ¿Ustedes? No Perdón Pero Si no Iniciamos La reforestación De la cuenca Aquí en Morelia Y no iniciamos Con procedimientos De reforestación En la ciudad En los fraccionamientos En Este En camellones En glorietas Y en par Que si aumentamos Las áreas verdes Entonces Estamos expuestos A un golpe De calor ¿Tienen alguna Expectativa Cuánto podría subir En los últimos En los próximos años En nuestra escenada? Bueno Para el caso De Morelia Se han registrado Hasta los 39 40 grados Centígrados De manera Momentánea Pero Este Espera Nosotros esperamos Todo depende De cómo se presente El clima En los próximos años Los próximos 5 años Pero Las temperaturas Seca Serán cada vez Más calientes Entonces Vamos a ir aumentando De 37 grados Máximo 38 39 40 Pero Esto será De manera momentánea Durante un día Ahora El problema Es que se repitan Estas temperaturas De manera continua Durante 72 horas Y esto Será derivado Del manejo De la De la La masa forestal Dentro De la ciudad Y que nosotros Estamos observando Que cada vez Es menor Bueno doctor Pues muy interesante Lo que nos ha comentado No sé si quiere agregar algo Antes de que terminemos Con la sección de entrevista Muy bien Nosotros vamos a continuar Con este tipo De investigaciones No solamente para la ciudad De Morelia Vamos a continuar En ciudades También Encerradas Como el caso De Apatzingán El caso De Zitacuart El caso Del propio Uruapan Que está cambiando También su clima Y en algunas Participar Aquí en los Nicolaitas Gracias a usted Fernando Por su atención Y su invitación Un saludo Para todo Su público Muchas gracias doctor Bueno yo continuo Con más información Aquí en su programa Los Nicolaitas Ya volvemos Se encuentran ya abiertas Las inscripciones Para el encuentro Internacional De historiadores De la prensa Esto es el décimo segundo Que va a ser Del 7 al 9 de julio Aquí los datos Con el tema Los artífices De la prensa Se realizará Del 7 al 9 de julio El encuentro Internacional De historiadores De la prensa Como un espacio Propicio Para el análisis La máxima Casa de estudios Del estado Convoca Investigadores Y estudiantes De posgrado Para participar En el décimo segundo Encuentro Internacional De historiadores De la prensa Con el tema Los artífices De la prensa El encuentro Se realizará En moda virtual Vía zoom Y tendrá Una mesa central Donde se expondrán Y discutirán Propuestas de investigación Para su análisis Relacionado con el tema Que da nombre A este evento Paralelamente A la mesa central Y manteniendo El espíritu Que caracteriza A este tipo De encuentros Se organizarán Mesas particulares De trabajo Sobre los siguientes temas Cultura y publicidad Historia de periódicos Prensa Estado y gobierno Verdades, ficciones Y retos De la prensa digital El evento Es organizado De manera conjunta Por la red De historiadores De la prensa Y el periodismo De Iberoamérica La universidad Autónoma De Zacatecas Y por supuesto La universidad Mechoacana De San Nicolás De Hidalgo Para mayores informes Y si registro De participantes Puedes consultar El sitio oficial www.historiadoresdelaprensa.com En Soy Científica En esta sección Vamos a conocer De cerca El trabajo De la investigadora La doctora Rosa Elvira Noñez Anita Ella pertenece A la Facultad De Medicina Veterinaria Isotecnia Y trabaja Directamente Con virus respiratorios Soy Científica Vamos con ella Hola que tal a todos Los saludo con mucho gusto Mi nombre es Rosa Elvira Noñez Anita Soy profesora Investigadora De la Universidad Michoacana De la Facultad De Medicina Veterinaria Isotecnia Mi interés Por la ciencia Surgió Desde que era Muy pequeña Y ya cuando Iba en la primaria O en la secundaria Me emocionaba Ver Como A través A través de las películas O a través De diferentes medios Me enteraba Que los científicos Descubrían algo Y ese algo Ese conocimiento Permitía Limitar las enfermedades Tanto en animales Como en humanos Y eso me motivó A que a pesar De que Cuando ya Yo Ingresé A la carrera De químico Farmacobiología En la Universidad Michoacana Me permitiera Continuar Con esa Posibilidad De dedicarme A la ciencia Sé Y bueno Todos Hemos escuchado Que la física La química Las matemáticas Son materias Complejas Pues unirlas Todas Para poder Investigar Las ciencias De la vida Todavía Las hace Más complejas Sin embargo Yo quiero decirles Que a pesar De eso Ese es un gran Reto Para poder Entender Nuestro entorno Y para poder Entender Las enfermedades Actualmente Como investigadora Me dedico A la investigación De virus Y esto es Porque los virus Han causado Muchas enfermedades Por ejemplo La pandemia En la que nos Encontramos En este momento Provocada Por el virus SARS-CoV-2 Y bueno Esa es una motivación Por la que Actualmente En mi laboratorio Nos dedicamos A investigar Virus respiratorios Primero Empezamos Trabajando Con un virus Respiratorio Que afecta Animales Y actualmente Lo hacemos Con el virus Que provoca La enfermedad COVID-19 Y también Es de nuestro interés El desarrollo De métodos Diagnósticos Para poder Determinar La presencia De virus En un individuo Debo comentarles Que si ustedes De verdad Vieran Lo que se platica Entre corte y corte Les daría gusto Estar aquí Vamos a esta sección Momento Nicolaita Y es Gonzalo Alfredo Rosas García Que en esta ocasión Nos habla De la acción tutorial Que tenemos Aquí en la Universidad Michoacana Hola ¿Cómo están? Les saluda su amigo Gonzalo Alfredo Rosas García Y les doy la más grata Bienvenida a Momento Nicolaita El día de hoy Hablaremos sobre La acción tutorial Para esto Nos vamos a basar En la exposición De motivos Del proyecto Del reglamento Del programa De acción tutorial De la facultad De derecho Y ciencias sociales La educación Media superior Y superior En la Universidad Michoacana De San Nicolás Hidalgo Enfrentan varios desafíos Por lo cual Se debe de tomar Decisiones Que permitan Ver nuevas realidades Es decir Tener una visión Innovadora Y un nuevo paradigma Para la formación De los estudiantes Otro de los desafíos De nuestra casa De Hidalgo Es enfrentar La reprobación La deserción Y el rezago estudiantil Así como Los bajos índices De eficiencia terminal Las primeras Siempre condicionan A las últimas Y todo esto Genera como Un resultado Bajo De aprovechamiento Tanto en los recursos Como en los esfuerzos La atención personalizada Del estudiante Adquiere una dimensión singular El incorporar La figura del tutor En el desarrollo académico De los estudiantes El papel del profesor Adquiriendo un nuevo sentido Ofreciendo la oportunidad De incidir De manera más importante En la formación profesional Y humana De estos estudiantes La tutoría Se puede atender Desde varias perspectivas Siendo la más relevante Una de la Y de mayor importancia Para la Universidad Michoacana Es la postura Del principio pedagógico Y otra consistente En un proceso De acompañamiento Durante la formación De los estudiantes Que se concreta Mediante la atención Personalizada A un alumno O a un grupo reducido De alumnos Por parte De académicos Competentes Y formados Para estas funciones ¿Y tú Conocías estos datos? Antes de poner Punto final Les recuerdo Nuestras redes sociales Recuerden Estamos Facebook Twitter ¿Qué otra es? YouTube Desde luego No se pierdan Este programa De los Nicolaitas Y quiero felicitar En este momento Juan Armando Parra Hernández Es su cumpleaños Y otro amigo Muy querido De este programa José Luis Vargas Ortiz Ellos están De manteles largos Felicidades compañeros Bueno Me despido Soy Ari Sánchez Muchas gracias Nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!